¿Listos para que el Spyro haga Kaboom? Vengo de pasar por primera vez este juego en directo, y al 120%. Muy bonito todo, sí, pero ya saben, este es mi canal, así que sin razón aparente, lo haremos explotar. Y te gustará. La misión, que el juego se congele, se rompa por completo, o que simplemente se cierre de golpe. Como siempre, utilizaremos un bug guapo, jeje, el Spyro también los tiene. Así que sin más floro, empezamos. Bien, listos para otros fuegos artificiales. En el caso de hoy, aprovecharemos los portales de entrada de los niveles. Si estamos en el mundo, cuando ponemos pausas, solo tenemos 4 opciones. Sin embargo, cuando entramos a un nivel, salen 5. La opción extra es salir del nivel, para volver al mundo, obvio, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasaría si activamos la opción extra de salir del nivel estando en el mundo? Uy uy uy. Bueno, en teoría es imposible, ¿no? Ah, sin embargo, tenemos a los bugs de nuestro lado. Nos vamos a pacificadores, el segundo mundo. Aquí explotaremos el juego, aunque puede ser en cualquier lugar. Ponemos pausa y vemos las 4 opciones. Además de tener el nombre del lugar que estamos aquí. Pacificadores. El nivel a usar será este. Ciudad acantilado. Bueno, es momento de activar el menú de pausa de Ciudad acantilado, estando en el mundo pacificadores. Para activar el bug, nosotros debemos correr al portal. Normalmente entramos e inicia la secuencia del cargando. Pero si nosotros vamos con todo al portal y ponemos pausa justo cuando estamos entrando, ¡boom! La pausa nos muestra el menú del nivel Ciudad acantilado. A pesar de que estamos en el mundo de pacificadores. De hecho, tenemos la opción extra de salir del nivel, a pesar de que no estamos en uno. Ahí está la trampa. Como pueden ver, es un momento muy preciso para activarlo, así que cuesta. Ok, ya mucha palabrería. Es momento de saber qué es lo que pasa si intentamos salir de un nivel sin estar ahí. Es momento de saber qué es lo que pasa si intentamos salir de un nivel sin estar ahí. Spyro se va al cielo Lo que nos podemos encontrar en este estado dependerá del mundo y nivel que nos encontremos. Sin embargo... ¿Dónde está el Kaboom? Debería haber un Kaboom que estremeciera la tierra. Pues bueno, si abusas mucho de esto, en una de esas tantas pruebas, el juego puede... Bueno, y eso ha sido todo el video. Ya saben que el té de Yu no puede hablar por culpa de la explosión de su casa. Este es el estreno de Spyro en el canal, y puede que vengan otras cosas locas más. Espero que les haya gustado el video. Adiós, y hasta la próxima.